Hola amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos, espero que todos se encuentren bien. Ya que hoy les tengo un bonito video, hoy vamos a hacer un collar. Vamos a hacer este collar, este yo ya lo había hecho en rojo. Vamos a hacer uno en tonos rosados. Vamos a hacer este color, vamos a usar unos alfileres, le decimos nosotros, no se como lo llamen. Vamos a usar este de 2 centímetros de largo, este es de 3 y este es de 5. Tres tamaños vamos a usar, vamos a usar estos tapa perlas, esta piedrecita rosada, las perlitas rosadas, grandecitas, estas son más pequeñas y fusia y blanco. Estas son las que vamos a usar para ponerle, para decorar el collar. Aquí yo ya tengo esta cadenita, estas eran, las compre así por pulseras para hacer bisutería, pero aquí junte dos pulseras. Entonces, les, como ya traía su pico de loro ahí. Entonces aquí hay dos pulseras y en la parte de abajo le puse una, una argollita un poquito más grande porque aquí le vamos a colgar una piedrecita. Entonces, les voy a mostrar, también vamos a usar las pinzas, esta para cortar alambre, la redonda para hacer las argollitas y la plana. Estas tres vamos a usar. Entonces, como yo lo hice, el más larguito porque el pequeño no, no, no queda bien ahí. Depende del tamaño de la perla, así van a usar ustedes el, el alambrito o, o alfiler. Bien, a este le voy a cortar, vamos a, a preparar primero todas las perlitas, todo lo que va a llevar el, solamente así. Eso también, si hay que cortarle, le cortamos un poquito. Así lo vamos a ir haciendo todo. Todo lo vamos a hacer así. Solo vamos a dejar así la argollita hasta que la pongamos ahí en la cadenita, la vamos a cerrar. Y así lo vamos a hacer todo. Bueno, amigas, aquí ya tengo todas las perlitas que voy a usar. Estas son como lagrimitas. Ya las tengo listas con su alambrito ahí, ya solo para, para abrirla y ponerle en la cadenita. Ahora esta, esta piedrecita le vamos a poner un, un tapapela abajo. Aquí y aquí. Esa la vamos a dejar para la parte de abajo para que le dé vista al collar. Esta va a quedar así colgando. Así. Entonces empezamos poniéndola. Yo le puse la, la, la argollita aquí como seña que aquí es la mitad para ver hasta dónde. Entonces esto lo voy a dejar de último. Voy a empezar poniéndole aquí. Vamos a dejar una. Aquí solo le voy a poner de, de una perlita. Ahora, entonces la siguiente, yo le pongo, le vamos a poner cuatro perlitas a cada argollita. Una de cada una. Ahora, vamos a poner cuatro perlitas a cada uno. Estas cuatro perlitas le vamos a poner. Pero para, yo para que no quede muy tupido, le pongo a una así y a una no. Entonces donde no le pongo, solo le voy a poner una. Aquí le puse cuatro, en la siguiente solo una para que no quede el espacio ahí muy vacío. Porque si se le pone a todas queda muy tupido. Así le voy a, le voy a poner cuatro a cada argollita. Ahora, cuatro y aquí una, después cuatro y una. Bueno amigas, aquí ya adelanté bastante para no hacerles muy largo el video. Solo nos queda uno, una argollita. Poner los, las perlitas. En cada argollita puse cuatro, metí cuatro perlitas. Ustedes pueden buscar diferente tamaño o tonos que combinen. En cada argollita, en cada argollita le puse cuatro perlitas y en la otra solo una. Y así, así lo hice en todas las... Como ven, aquí puse cuatro. Cuatro, aquí puse solo una. Y así me fui cuatro y una. Ahí como ustedes les guste. Yo así lo voy a dejar, no lo voy a dejar hasta arriba porque es un collar corto. Entonces, aquí en la argollita que puse aquí en medio, le voy a poner esta piedrecita. Cerramos bien las argollitas para que no se nos vaya a caer, a zapar. Y así nos quedaría. Este es un collar, algo corto, no es tan largo. Miren... Miren... Veintiséis centímetros. Esa es lo corto. Ustedes lo pueden hacer más largo si... Al tamaño que ustedes quieran. Espero les haya gustado, amigas. Trate de no hacerles el video muy largo. Espero les haya gustado, ya que es muy fácil y puedan hacerlo. Si les gustó, no se les olvide dejarme un like. Y nos vemos en el próximo video con otra bonita manualidad. Cuídense mucho. Bendiciones a todos. A continuación. A continuación. Un saludo. Amigas. 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 Así. Ind